Sí, la verdad que sí, estamos esperando ahora sí la salida de dos producciones, muy contento, viene música de banda, música con guitarras, romántica, rancheras, de todo, así que resisten. ¿Qué es lo que te gusta de la energía que te compraste? ¿Qué es lo que te gusta de la energía que te compraste? Ya saben que me gustan mucho los carros, casi todo el tiempo, estamos siempre mirando carros, me gusta mucho la velocidad, eso es algo que nos une a mí y a mis hermanos, tanto como la música, como la velocidad de los carros. ¿Pero eso te lo diseñó para ti, ché, usted? Nos tiene unidos. ¿Oye, de repente no crece que se empurra con la presencia de Sinaloa y en todo México? ¿Para qué te ha mostrado lo que fue a algunos grupos que te da a hacer un punto? Pues mira, yo ya tiene mucho que no estoy en Sinaloa, cuando he estado por allá, la verdad que siempre he estado muy tranquilo, me pasó súper bien, allá está mi familia, mis primos, mis tíos, pero no, yo ahora estoy radicando en Los Ángeles, así que pues allá, allá tiene su casa. ¿Ellos cómo se encuentran, Gerardo? ¿Ellos cómo se encuentran? Todos bien, todos bien, mis canales están por allá y están todos bien, la verdad. ¿Qué lectura le das a la ocupación de ese grupo allá? Ay, no, no, no. Vamos a ir avanzando con la mañana. Oye, Gerardo, tengo palabras, creo que... Estoy muy agradecido, la verdad, con mi gente de Querétaro, le quiero dar las gracias a mi gente que nos acompañó el día de ayer, pasamos súper bien, a pesar del frillazo que estaba haciendo, la energía estuvo al millón, así que muy contento, la verdad. Vamos a Cancún, vamos a estar trabajando por allá y pues descansando un poco. ¿Por qué has hecho una foto con tu hijo? ¿Estoy bien, Dios? Sí, 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 ahí este, ya me pide que ponte la misma camisa que yo y quiere que estemos vestidos igual y todo, lo disfruto mucho. ¿Eso es lo más emocionada en este momento de la maternidad? Es increíble también, ¿no? Sí, la verdad que sí, me ha cambiado la vida y estoy contentísimo, que nada, amigo, que esté bien, el saludo. Oye, Gerardo, ¿y el tema de... a él le gustaría también seguir tripando la música? ¿Le gusta? ¿Cómo se va a dar la música? Es raro, es raro porque... Porque tú te dejaste muy bien, ¿no? Es raro porque le he preguntado varias veces y dice que quiere ser actor, así que... ¿Te gusta ser actor o cantar? Sí, no, vamos a apoyar lo que él quiera hacer, nosotros estamos para apoyar. Oye, de alguna manera te recuerdas, tú sabes que se puede confiar, que es muy chiquita, también comenzaste, y ahora ver a ti es muy puro. Sí, la verdad que sí, el chaleo es mucho, es un bebé todavía, pero nada, no creo que ya empezó a soñar, empezó a ver lo que a él le gusta, ¿no? Ya me ve en los escenarios, ya quiere acompañarme a los conciertos y pues nada, muy pronto ahí por ahí lo van a ver conmigo. ¿Te gustaría más hijos, Gerardo? ¿Más hijos? No sé, quién sabe, trabajo mucho, la verdad, y pues me gusta estar mucho con él y creo que los niños necesitan más que nada mucha atención. Más coches, ¿no? Más coches también. ¿O mandan un saludo a toda la gente de Norte Carolina? No, viene una producción y vamos a andar destapando botellitas, así que no, que se lo pierdan. Oye, ¿alguno sueldo por ahí? Sí, 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 de hecho vamos a Cancún a hacer algo muy especial, un punto lo van a escuchar. Mándanos un saludo a la gente de Norte Carolina, carnal. Lo van a ver, gracias, eh. A la gente de Norte Carolina que te quiere un chingo, saludos. Saludos a mi gente de Norte Carolina. Órale, gracias.